Después de varios meses vuelve una de las secciones más queridas del canal. Se podría decir que es la sección más característica que he creado y por eso trato de no saturar tanto trayendo varias ediciones de la misma muy seguida. Pero esta vez me fui de mambo y demoré muchísimo sin tragarle un video de este estilo. Así que ahora, con todas las pilas recargadas, venimos a desfilarnos sin ropa al boludito de la máscara. De inicio quiero aclarar una cosa fundamental. Este video estará dedicado al Obito adulto, ya que en lo personal pienso que podemos fragmentar al personaje de Obito en tres diferentes personalidades. La de Obito niño que me parece genial, Toby que es uno de los personajes más graciosos de la franquicia y el oloroso Obito adulto que protagonizará este video por ser un inadaptado social que no tenía ni dos dedos de frente. Lo dejo en claro desde ahora para que no haya confusiones a futuro. Con el correr del tiempo he dejado en claro mi postura con algunos personajes de la franquicia y pese a criticar en momentos específicos, el accionar de este hombre nunca le di el énfasis que merecía. Por lo tanto, hoy aquí vengo a vertir toda mi verborragia para explicar el por qué yo odio a este personaje y lo considero tan malo. Quiero que recuerden que estos videos estarán divididos en dos partes. La primera serán los momentos puntuales del personaje que me hizo anodiarlo y la segunda será un análisis en profundidad de su personalidad para criticarlo más a fondo. Antes comencé al video a pedirles dos cosas. Uno, suscríbete a canal que son mucho más importantes y dos, siganme en Instagram a más cita de la relación más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos de una vez con el video. Obito ataca a la aldea. Comenzamos con una escena un tanto polémica, ya que para mí la construcción de la misma es buenísima, nos permite profundizar más en personajes como Minato y Kuchina, además de ver cómo se protege a la aldea en una situación de catástrofe. Pero, el que peor sale parado de acá es Sobito. Primero que nada, ataca a una mujer embarazada y le roba al hijo cuando esta está en una situación indefensa. Durante todo el arco la hace de garca, corriendo por aquí, escondiéndose por allá, y termina todo con él invocando al zorro para que destruya a la aldea mientras él se esconde por ahí. Y segundo, el pibe en su enfrentamiento contra Minato se las da de ganador todo el rato, diciéndole que lo puede vencer y no sé cuántas boludeces más. Y prohibido olvidar que antes de chocar impactos con Minato le dice ¡Gané! Para posteriormente comer piso de parte del cuarto Hokage que con su técnica espacio-temporal lo dejó sumamente destruido. Después de haber hecho un desastre cuando todos están indefensos, decidió ir haciéndose el canchero y dando a entender como que ya cumplió la misión. Bro, ¿qué te haces? Si lo único que hiciste fue atacar a una mujer embarazada, ponerle bombas a un niño, evitar al cuarto Hokage siempre, liberar al zorro y después terminar luchando con Minato que te da el baile de tu vida. Y terminaste corriendo como un garca, eso no se olvida. Nefasta la participación del Uchiha K que fue haciéndose el picao durante todo su ataque a Konoha y terminó corriendo cuando vio el hermoso cabello del Hokage Namikaze. Obito no secuestra a Naruto. Amigo, vamos a aclarar los tantos. Si para cumplir tu plan necesitas sí o sí a Naruto vivo y lo que más te impedía obtenerlo era que siempre estaba siendo protegido, ¿por qué? Pero explícame por qué, en un momento en el que Naruto estaba acostado en su habitación sin que nadie lo protegiera, vos preferís quedarte sentado mirándolo de una forma muy turbia en lugar de llevarlo a tu dimensión y así conseguir quitarle al biju. Siempre que veo esta escena me pregunto lo mismo, ¿qué carajo ganó Obito con eso? Es como si quisiera dárselas de ¡Cah! Yo puedo tener al Kyuubi cuando quiera y no necesito aprovecharme de las ventajas que tengo. No, eso es muy estúpido y claramente no funciona. Obviamente esto está hecho para alargar la obra de forma descarada, aunque situaciones así son innecesarias, porque te hace llegar a dos posibles conclusiones. La primera es que los personajes son estúpidos, y sí, Obito es estúpido, y la segunda es que el mangaka prefiere crear personajes que luzcan geniales en lugar de tener una trama lógica, ya que aquí lo que quiso Kishimoto hacer es darle a entender a todos que Obito era tan genial que podía llevarse a Naruto cuando quería, lo que es una pelotudez. Repito, el tipo se lo llevaba a su dimensión, lo tenía ahí metido un par de días mientras le tiraba comida y agua por un tubo hasta que llegara la hora de sacarle el Kyuubi y sellarlo. Y listo, basta de situaciones insufribles. Por ser tan inoperante y dejar escapar de una situación de oro, esta escena me dio un asco tremendo. Obito salva a Sasuke 500 veces y declara la guerra ninja. Loco, basta, basta de salvar a Sasuke mil veces, es infumable esto. No había momentos en el que algún Kage le fuera a partir las nalgas a Sasuke y que al último segundo llegara Obito para salvarlo. Es imposible tolerar una cosa así, forzar tanto las apariciones de un personaje extraumante para el espectador. Y lo peor de esta escena no es solamente que Obito salve a Sasuke 80 millones de veces contra todos los rivales que se cruce, sino que además tenemos el desagrado de que de la nada declara la guerra que terminará siendo considerada por todos los espectadores de Naruto como el peor arco de toda la franquicia y por escándalo. Dos cosas que me pegan en las bolas de una serie es que por un lado salven un personaje de forma conveniente y en estos momentos Sasuke salvado repetidas veces con situaciones sumamente convenientes, y por otro lado son los diálogos vacíos que desembocan en situaciones catastróficas para la obra en el futuro. Y vaya que estos diálogos del admirador de Rin son más vacíos que una hoja de papel y además terminan declarando una guerra que arruinará la obra. Obito, no puede ser tan gil. Mirá que tenés que ser un salame bárbaro para salvar tantas veces a Sasuke. Dejalo morir al emo vengador y no declare ninguna guerra, taradito. La pelea más conveniente de la historia. ¿Cómo me rompen los huevos que no premian un personaje que hace todo bien, loco? La verdad es que no se hacen una idea lo que me jode que un personaje que crea un plan maravilloso para derrotar a otro sea vencido por el poder del guión. Eso es algo que nunca voy a tolerar y la pelea entre Conan y Obito es la más conveniente de la historia. La mina venía observando hace tiempo a Luchija. Lo tenía entre ceja y ceja desde el inicio. Por lo tanto, había creado una estrategia que pudiera neutralizar las técnicas espaciotemporales del tipo este. ¿Y saben qué? La estrategia funcionó y seguramente en cualquier manga medianamente serio Conan le hubiera ganado a Obito y le habría hecho un baile folclórico ruso en su tumba para celebrar. Pero no, acá el todopoderoso Uchiha utiliza la poderosa técnica Izanagi para sacrificar un ojo y así poder sobrevivir al super estallido de Conan y que hace posteriormente la mata para quedarse con los ojos de Nagato. No se puede creer tampoco un personaje. Kishimoto, vamos arriba. Conan tuvo que hacerle un baby shower al rancio de Obito, sin problemas. Pero como el emo vengador primigenio no podía morir tuvimos que usar técnicas asquerosas para que consiga vencer. Siguiente momento porque estoy tan caliente que posiblemente se vaya todo al carajo. Obito corre contra Kabuto Esta escena es un gusto personal pero me gusta poner un poquito el dedo en la llaga y remarcar que Obito corrió contra Kabuto cuando este le mostró el ataúd de Madara Uchiha. Que amargo que sos Obito, que lo parió. Pensar que Kakashi se le paró siempre de mano a Kabuto y este último corría cada vez que el ninja que copia se le paraba de mano. Pero vos apenas viste que el pibe con el fetiche por la serpiente podía sacar fiambres del piso comenzaste a correr con la cola entre las patas y le ofreciste a aliarte y le aceptaste una alianza truche y yo qué sé. Obito, te hizo correr un canoso con cuatro ojos y que se come serpientes. Esa mancha no se borra nunca más. Obito se hace bueno. Obito es un tarado un verdadero imbécil a todos los premios. No puedo creer que puede ir maquinando un plan durante más de 20 años para después de un segundo al otro cambiar sus planes e ideologías porque un pibe que estaba cumpliendo 17 años ese día le dice tu sueño era ser Joká. Y bla, 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 bla. Obito no puede ser tan tibio, en serio. Si ya estuviste en mil embarradas, ayudaste a cometer el genocidio de los Uchiha, sacrificaste a miles de personas, jugaste con los sentimientos de innumerables individuos, quisiste quitar del poder de raciocinio a todo el mundo, entonces si estuviste 20 años así no podés cambiar porque un pibe de dudosa higiene te da un sermón barato que ni siquiera estuvo bien formulado. Mirá que la evangelización de Nagato es floja y arruina todo su arco, pero esta es peor porque el tipo estaba totalmente entregado y por unas palabras de Naruto decide qué momento de cambiar y hacerle caso total a un pibe con el que entabló 8 palabras en su vida. ¿Vos estás bien? No, bien no estás porque si estuvieras bien no podrías hacer estas cosas de energúmeno. Loco, qué increíble que en esta obra todos los villanos tienen que ser unos tiernos bárbaros que no se bancan la parada cuando el protagonista les dice 5 palabras. No me lo puedo creer, qué repugnante. Su escena con Sakura. Todo mal, papá. Todo mal. Es increíble que tengas tan poca materia gris funcional en tu cerebro. Es una cosa de locos. Tu primer gran error es pedirle a Sakura que haga algo útil. Le estabas pidiendo una mina con nulo raciocinio que se enamoró y se casó con un tipo que la intentó matar 8 veces y que le puso a su hija tarada Uchiha que salve a la humanidad. Claramente estás mal de la cabeza al darle una responsabilidad así. El problema no es de Sakura acá porque qué se puede esperar de un burro más que una patada. El problema es del salame que le da indicaciones a un ser que no puede pensar. No podés pedirle a un burro que te construya una computadora. Y tu segundo gran error obito es salvarle la vida a la kunoichi de la hoja. No seas malo, papá. Si Madara la va a picar como un queso es jala que la aparta al medio y volvé la dimensión haciéndote el boludo. Sakura. Si te preguntan qué pasó los dos pibes que se aman que vienen de descendencias raras simplemente le decís no sé yo simplemente estaba en mi dimensión y ella apareció con un coso negro atravesando el cerebro. Yo la verdad no tengo ni idea una tragedia. Y listo nos liberamos de muchos problemas. En una escena de un minuto y medio tuviste dos errores tremendos que tendrán una influencia dramática en la trama. Eso es increíble y debe ser un nuevo récord. Obito muere y lo espera Rin de niña. Bueno llegamos a lo más lamentable de la existencia obito chica ya que el tipo no solamente muere rodeado de unas escenas nefastas sino que cuando se va al otro mundo resulta que hay una figura esperándolo. Y sí esa figura no es otra que Rin con 10 años. A un tipo de 40 años cuando muere en el otro mundo lo está esperando la mina que lo frenzoneó con 10 años. Obito al menos imaginate la de adulto no seas malo papá te veías un par de fanfic y podías tener una idea de cómo luciría la kunoichi con unos 30 años pero que te espera Rin de niña y vos te imagines como un niño que va a estar con ella y no sé man un poquito turdio está el asunto pero bueno no te vamos a juzgar esta escena nefasta por todo no solamente la muerte de Obito que no conmueve ni a los propios padres del personaje sino que el tipo totalmente desacatado mentalmente imagina que en el otro mundo lo espera a Rin con 10 años siguiente momento porque Obito hace cosas muy raras Obito vuelve simplemente para chetar a Kakashi esta es la continuación de la escena anterior y saben que es lo peor que el tipo piensa que le hace un favor a la serie creando una situación así y no Obito haciendo esto simplemente arruinas más una franquicia que ya se estaba yendo a pique les comento vieron que Obito muere y en el otro mundo lo estaba esperando Rin con 10 años bien pues resulta que Obito quien también volvió a ser un niño podemos entender que tiene un síndrome de Peter Pan ahí bastante latente en su cabecita pero bueno eso lo dejamos para otro momento el totalmente totalmente enajenado decide volver al plano terrenal por unos segundos y saben para qué para que de una forma super rara le de su ojo Sharingan a Kakashi así chetan de forma inimaginable al ninja que copia para que pueda estar a la altura de sus pupilas en serio ¿en serio me estás diciendo esto? lo peor es que el Uchiha le da todo un discurso a Rin de que aún le falta hacer algo y va a darle su ojo a Kakashi mientras a este le dice que no se le ocurra morir porque él aún quiere tener un tiempo con Rino o algo así dale Obito estamos todos locos que no de tanto cringe papá lo peor es que ese ojo que le dio Obito a Kakashi tenía algo rarísimo porque el señor que ataque de un segundo al otro pega un susano que larga al shuriken y no sé cuantas cosas más en fin con todo esto solo podemos decir que la vida de Obito terminó como lo que fue un sinsentido que simplemente complicó toda la trama bueno terminados los momentos puntuales del personaje que me hicieron odiarlo vamos con un análisis más profundo de su personalidad mi problema con Obito Uchiha adulto radica en sus problemas psicológicos que están plasmados como el ojete en todo Naruto Shippuden y quiero aclarar muy bien esto para que no se confunda y se vaya con una idea equivocada a mi me fascina que un personaje represente emociones humanas y que pueda manifestar problemas en su personalidad como lo tendría cualquier persona a pie ya que cuando un personaje logra reflejar esos problemas le puede dar a la serie un salto de calidad inimaginable pero en el caso de Obito sucede todo lo contrario ya que los problemas psicológicos del mismo como esa bipolaridad galopante que lo rodea van brotando hacia el exterior de forma en que todos esos problemas ayuden a la trama cuando la serie necesita que Obito esté enojado con el mundo y sienta a todo ser humano como su enemigo lo refleja pero en un instante y sin darle un proceso lógico de transformación de esas emociones él pasa a ser un soldado más de la alianza que está dispuesto a ayudar a todo el mundo ya que considera que su sueño de ser Hokage era lo más importante que había yo en lo personal creo que Kishimoto trató de representar a través de Obito a un personaje con muchos problemas emocionales que tiene una explosión en el momento en que pierde a sus amigos y se entrega definitivamente a la oscuridad y si lo vemos desde ese punto es entendible y aceptable pero después el propio Kishimoto pierde el hilo conductor de Luchija y lo hace ser simplemente una marioneta cuyas emociones se mueven de forma muy artificial y forzada provocando que Luchija no actúe dependiendo de sus convicciones o emociones sino que lo hace según lo necesite la trama y así se puede sentir lo forzada que está la obra y el personaje un personaje bipolar cuando adquiere las características de esta enfermedad mental puede llegar a ser muy aprovechable para la misma trama ya que los cambios de emociones tan repentinos pueden desencadenar situaciones muy llamativas para el espectador pero en Naruto Shippuden no pasa eso con Obito ya que el tipo no mueve la trama que lo rodea a través de las emociones que va experimentando sino que todo lo que él siente va a ser consecuencia de lo que necesite la trama y el estado en el que el personaje ayude más pasa que no se estanque la trama y con esto se logran dos cosas que el accionar del personaje se sienta forzado y que la trama no tenga ninguna lógica Obito de niño es un personaje interesantísimo ya que como evoluciona su personalidad a medida que va experimentando la vida es genial y cuando pierde la esperanza de vivir en un mundo feliz cuando se da cuenta de la realidad que experimentan los ninjas es algo que dentro de todo tiene su base sustancial Tobi por otro lado es la caracterización del humor más bizarro del mismo Obito y que funciona como descarga cómica hasta que se introduce a sí mismo como Madara Uchiha y si lo vemos de una forma objetiva Tobi cumple bien su función ya que siempre descomprime las situaciones en las que le toca participar el problema viene con el Obito adulto que está rodeado de todo lo negativo por un lado tiene cambios de emociones que están guiados según lo que necesite la trama después tiene unas beneficencias de alguien alucinantes y el personaje termina de una forma patética eliminando las bases de villano que nos estuvieron plasmando desde el capítulo 200 en adelante para tener un arco de semi redención forzado que no convence a nadie que obliga al personaje a terminar su participación en la obra como otro antagonista tibio que no supo tolerar un mano a mano ideológico con el protagonista las ideas iniciales de Obito eran muy flojas pero pese a tener esas debilidades en su ideología dentro de todo el tipo venía convencido de que ese era el camino correcto por lo tanto cambiar toda su visión del mundo de un segundo al otro por un intercambio de palabras de dos minutos con el protagonista produce que Obito sea un personaje con nada de sustancia y con un interior tan poco lógico que no ayuda a ningún espectador por ser tan tibio en la vida y ser evangelizado por el protagonista con solo una charla motivacional debo decir que odio al tarado de Obito Uchiha bueno chicos este fue el te odio Obito Uchiha adulto remarco adulto sé que hacía mucho tiempo que no les traía un te odio espero que me perdonen y si quieren podemos traer un nuevo video de esta sección eso sí yo creo que ustedes más o menos conocen mi gusto saben que personajes me gustan y cuáles no y quiero que dejen en los comentarios nombres de personajes bastante entendibles por ejemplo no quiero que me pidan el te odio porque saben que no es un personaje que odie así que los aliento a que dejen los nombres de los personajes que ustedes pueden intuir que yo odio y que les gustaría que hiciéramos en un futuro un video para esta sección les agradezco muchísimo el apoyo que le dan al canal con todos los videos me alegra que sea así y espero que podamos seguir así por mucho tiempo porque a mi me encanta hacer esto y es como una caricia al alma saber que ustedes los entretienen tanto de estos videos si les gustó no olviden darle me gusta suscribirse para hacerse que haciendo este canal y compartirlo que ya me ha gustado muchísimo también me ha gustado que si me ha gustado mis redes sociales que sea la que están en pantalla y están en la descripción así tener una relación más cercana conmigo y bueno ahora sí sin nada más que decir espero que te haya un lindo día que te haya un día y ya nada y ya nada más que decir que te haya un día que te haya un día